Hola, hola, estimados amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a este canal y como siempre tengo el agrado de acompañarlos en este safari jurídico en el que nos adentraremos en la selva pensional a fin de rastrear dentro de la amplia y exuberante amalgama de instituciones jurídicas la forma en la que se financia su pensión en dos puntos sencillos de entender. Soy Jackson Rodríguez y les doy una cordial bienvenida. El Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, ya sabemos que fue creado por ocasión en la expedición de la ley de 1993 que fue en desarrollo del artículo 48 Constitucional, época que implicó que el seguro social obligatorio sobre el cual se sostenía el Estado colombiano y que a su vez fuera creada con la ley 90 de 46 y era paso a un sistema que comporta una convergencia de instituciones, normas y procedimientos que en colaboración sinérgica desembocan en el cumplimiento de su fin teleológico que se contrae a la satisfacción de las necesidades sociales. Así las cosas al ser nuestro sistema de seguridad social de origen contributivo el cual parte de eficacia financiamente las contribuciones y aportes que realice el apiliado al administrador de pensiones para que esta última gestione esos recursos en beneficio cuando arribe la vejez. De allí que, por la forma de financiación, los sistemas de pensiones se clasifican en el régimen solidario del clima medio con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Respecto a la primera forma de financiación, guarda similitudes con el sistema de seguro pues trata el pago de un aporte que hace las veces de prima que van destinados a un fondo común de naturaleza pública. De tal suerte que, una vez cumplidos por parte del afiliado los requisitos que la ley exige, como son tiempo y edad accederá a la pensión por vejez de manera que pueda disfrutar de su salario diferido en el tiempo. La segunda forma de financiación encuentra su regambre en el ahorro que individualmente realiza el afiliado en forma de capitalización de una cuenta en la que concluyan los aportes que de forma obligatoria y voluntaria haga efectuado el contribuyente, además de los rendimientos financieros que de los recursos mencionados emanan. Lo anterior a propósito que emerge el capital necesario cuya finalidad será financiar la vejez del afiliado. Ergo, es merecer procurar el cumplimiento que el ahorro en la cuenta del afiliado pueda solventar bajo las condiciones que pregona la ley la expectativa de vida del último beneficiario del afiliado con independencia de la edad que se tenga. Bien, bien, queridos y estimados amigos, muchísimas gracias. Todo lo que tienen que saber de mí para consultas y cualquier información adicional está aquí abajo en la caja de descripción. Ya saben, denle me gusta, suscríbanse y hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias. Gracias.